Las palabras del señor doctor Moisés Tacle como un mensaje de estímulo a las nuevas autoridades. Señor vicerector de la institución, señor decano y subdeccano entrante del instituto, subdirector y subdirector salientes, esa es la denominación correcta, colegas de la unidad, directivos de otras unidades aquí presentes, estudiantes, personal administrativo, amigos todos. Quiero empezar por agradecer a nombre de la institución la labor desarrollada por los directivos salientes. En su informe de labores muy sucinto que nos acaba de presentar el señor Guayamave, se han resaltado algunas de las actividades más importantes que se han desarrollado en estos últimos tres años de su gestión, pero hay muchas más que no se han mencionado y deben estar contenidas en este informe que tengo en mis manos. pero lo más importante, más allá de leer y escuchar en forma de actividad, es contactar lo que existe, lo que podemos ver, lo que podemos sentir, lo que podemos tocar. y ahí vamos a encontrarnos con una realidad. no sé si son 180 grados, pero yo creo que es un viraje fundamental y un avance muy, muy trascendente en que ha tenido esta oportunidad en los últimos años. Para empezar, el área de su competencia ahora incluye las ciencias ambientales. Ya de por sí ese es un gran logro. Además está por señalar a este auditorio tan selecto la importancia que ello implica en la labor académica de una universidad como la Corte. Las ciencias ambientales, sin duda alguna, son una de las áreas de conocimiento más importantes en el siglo XXI por las connotaciones y las implicaciones que tiene en el tema del medio ambiente. Pero ha habido un avance físico también muy importante. Se han hecho varias readecuaciones, ampliaciones, se ha comprado infraestructura para los laboratorios. En un solo laboratorio que inauguramos el otro día, lo señalaba justo y a veces la gente no aprecia, hay medio millón de dólares invertidos en equipos. Pero en un solo laboratorio. Se han iniciado programas de maestría. En esta unidad, pues prácticamente lo único que hacía química en el pasado era hacer una unidad de soporte en la formación de los futuros ingenieros. Es decir, en quitar materias de lo que antes se llamaba el ciclo básico. De ninguna manera pensar en la educación de posgrado. Hoy día tenemos programas de posgrado. Hay un programa de capacitación doctoral que está en marcha. Se han incorporado algunos profesores. Justo mencionó las últimas incorporaciones, pero hay unas anteriores también. Justamente el nuevo director y el nuevo subdirector son incorporaciones que se produjeron en este instituto. De esta manera que ingeniería química, que fue la carrera que se inició, poco a poco se ha ido estableciendo como una carrera importante. Y yo no había caído en cuenta de que este año se produce la primera promoción y ese es un hito importante. En fin, son algunos logros que se han alcanzado en estos años en este instituto que sin duda alguna contribuyen a que la SPOL cada día alcance un cintial más alto en el universo de las universidades. Por todo ello, mi agradecimiento a nombre de SPOL, a nombre de quienes estamos haciendo las labores directivas de la institución, por el trabajo desarrollado en este instituto. Yo siempre digo que el trabajo en SPOL se puede dar y rinde resultados positivos en la medida en que todos seamos parte de nosotros. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. A las nuevas autoridades, pues el compromiso de seguir en esta línea de apoyar las iniciativas que ustedes tengan en el campo de la docencia, en el campo de la investigación y en cualquier otra inquietud que contribuya al engrandecimiento de esta unidad. Muchas cosas por hacerse. De algo que no mencionó David y que creo que es una de las cosas que debemos hacer en los próximos meses es el tema de la acreditación de laboratorios. No solamente aquí en Química, sino en otras unidades académicas en el SPOL, porque ocurre que tenemos una gran infraestructura, pero la mayoría de nuestros laboratorios, por no decir casi todos, no están acreditados. Hay unos que están acreditados y estamos haciendo gestiones con otros, pero en realidad muchos más podrían estar en ese conjunto de laboratorios acreditados. El compromiso entonces por parte nuestra es seguir apoyándolos, seguir incorporando profesores con el más alto nivel académico, no porque lo diga la nueva ley, sino porque esa fue ya nuestra política establecida hace algunos años, y sobre todo apoyar las iniciativas de investigación. Química, física, matemáticas y biología, repito por una vez más, una vez más, son los pilares en los que se sustenta la investigación de una universidad céntrica. Si esos pilares no existen, simplemente lo otro no es posible. De esta manera que no desmayaremos en este esfuerzo y en este sueño de hacer que las ciencias básicas realmente se desarrollen en el SPOL. Y algo que señalaba David y que es importante es este tema de que ellos constituyen los primeros directivos que son profesionales del SPOL. No es que estemos en esa línea de que la gente que ocupe cargos directivos en el SPOL sean profesionales en la propia SPOL, pero aquí sí ha habido un fenómeno histórico que todos conocemos y es que, por razones que no vienen al caso, la gran mayoría de los profesores de los institutos no son gente del SPOL. A diferencia de que la gran mayoría de los profesores de las facultades sí son profesionales del SPOL. Y eso ha dicho mucho y ha pesado mucho en el desarrollo histórico de las unidades que llamamos institutos y de las facultades. A veces la gente quiere ver fantasmas donde no están. hay que ver donde están realmente las diferencias entre las facultades y los institutos. Pero en todo caso, vamos avanzando y sí, no sería más extraño que en un futuro cercano tengamos los primeros ingenieros químicos con un doctorado, porque ahora hay que ser doctores que no se olviden de eso, los futuros directivos de este instituto. En todo caso, felicitaciones a las autoridades entrantes y nuevamente nuestras llamadas sentidas felicitaciones a las autoridades también. Felicitaciones a todos. Gracias. El Instituto de Ciencias Químicas y Argentales del SPOL agradece la presencia de las autoridades máximas de la institución. Las nuevas autoridades se los invitan a un brindis por este acontecimiento. Muy buenos días. Gracias.